Saludamos a Luciano Grasso, concejal de Juntos por el Cambio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, hermano. Bueno, muchas gracias. Bueno, vine a compartir el desayuno del Plaza, que la verdad que tiene cosas riquísimas. A ver, nos han traído hoy media lunas, budines, distintos budines, pasta frola clásica. Con chips de chocolate, qué rico es ese budín. Y tostadas, tostadas. Un saludo grande para, bueno, Sergio Fiaschetti, para Santiago, para Romina, para Janina, bueno, por supuesto, para toda la familia Amazone, para Vicente, para Cledy, también le mandamos un abrazo grande. Recordamos que abrió sus puertas ya nuevamente el restaurante del Plaza, ¿eh? Sí, señor, para, bueno, degustar todo lo que tiene que ver con los menús ejecutivos a mediodía, también durante la noche el chef con, bueno, platos realmente exquisitos en el Plaza Hotel Pinto 438 y el spa durante todo el día, que no solamente es para visitantes, sino que también los tandineses pueden disfrutarlo. Exactamente, así que vayan al Plaza porque la verdad uno se puede sentir un turista en su propia ciudad. A mí me gusta ir a desayunar al Plaza porque tiene estos desayunos muy variados y generosos. Exactamente, sí, señor. Bueno, Luciano, gracias, bienvenido. Primero, bueno, queríamos que nos hagas un balance, lo hicimos un poco por teléfono también, pero de lo que ha sido tu paso como director de Salud Mental. Y más allá de los logros, lo que significó para vos desde lo personal. Bueno, sí, podría hacer un balance no solo desde lo personal, sino también desde lo político, mi rol como funcionario, también como militante de la salud pública, pero particularmente, como decías, desde lo personal fue claramente una experiencia inolvidable, un gran aprendizaje que, recién lo hablábamos con Rodolfo antes de empezar la nota, me cambió en estos dos años por la enorme experiencia que significa pasar un cambio que fue claramente muy abrupto, ¿no? Desde toda mi experiencia política de gestión ha sido netamente local y de repente pasar de un día para el otro a un escenario nacional con una propuesta, además, que no era nada sencilla de parte del ministro, al entonces ministro Rubinstein, que era de hacerme cargo ni más ni menos que de las políticas públicas de salud mental de todo el país, y eso implicaba, bueno, ponerme rápidamente a conocer el escenario nacional, tener un vínculo y un diálogo con ministros y ministras de cada una de las provincias. Como ustedes saben, la salud de nuestro país es federal, por lo tanto, quienes están a cargo de la implementación de los servicios y la atención de salud y de salud mental, son las provincias, la Nación tiene un rol ahí de articulación y de generación de un modelo de salud recomendado, en este caso de salud mental, por lo tanto, el modo de trabajo tiene que ser necesariamente el de estar en los lugares, sabemos que además nuestro país es muy heterogéneo, entonces rápidamente tuve que ponerme a recorrer el país, a conocer los sistemas de salud locales, a establecer vínculos con cada uno de los actores locales, en un escenario también muy complejo, general del país, nos tocaron dos años de más detallarlo, de punto de vista económico, esto impactó en el presupuesto ministerial, pero también en un escenario particularmente complejo en el área de salud mental, cuando yo ingresé estábamos en un momento de un conflicto que es histórico en relación a la ley de salud mental, a todo lo que tiene que ver con la desmanicomialización, entonces tenía un plus dentro de la responsabilidad que me había encomendado el ministro, que era la de apaciguar, generar espacios de diálogo, tender puentes en un campo de salud mental que es particularmente complejo. Claro, hay muchos prejuicios en materia de salud mental todavía, ¿no? Así es, sí, esto sigue existiendo y creo que es una de las razones por las cuales hoy todavía seguimos teniendo una brecha entre cómo debería funcionar el sistema de salud mental en nuestro país y cómo funciona. Ahí tenemos básicamente dos grandes problemas, quienes tienen un problema de salud mental de los que son problemas prevalentes de salud mental, los que vemos en la vida cotidiana, de los que ustedes hablan con los profesionales con los que entrevistan, digo, problemas que tienen que ver con trastornos de ansiedad, con depresión, con consumos problemáticos. Bueno, esos problemas prevalentes hoy tienen muchas dificultades para ser atendidos por los sistemas de salud locales. Claro, nosotros por ahí charlamos siempre con gente del sector privado de la salud mental, básicamente la gente de Ipsico, Instituto de Neurociencias, donde hemos aprendido un montón y, digamos, se nos ha abierto el panorama en cuanto a la cabeza de la cantidad de problemas que pueden surgir en la salud mental. Y pensamos muchas veces, bueno, y esto en lo público, digamos, una persona que tiene estos problemas en lo público, ¿cómo hace? Bueno, tenemos que decir en principio que Tandil es un poco una isla en ese sentido, ¿no? Pero yo he recorrido prácticamente todo el país y, en principio, quien debe abordar en el ámbito público esos problemas, tener una primera escucha para detectar ese padecimiento mental y poder tratarlo a tiempo, son, en primer lugar, los lugares donde más acceso tiene la gente, que son los centros de atención primaria de la salud. En ese sentido, tenemos muchas dificultades, hay muchos lugares del país en donde esos problemas no se atienden en los centros de salud. Pensemos en una situación que se complica un poco más y hay una situación de crisis, un intento de suicidio, una descompensación psicótica, un trastorno de ansiedad que no puede ser contenido y la persona tiene que ir a la guardia. Hay muchas guardias en los hospitales generales de nuestro país que no atienden esos problemas de salud mental, que si esa persona tiene que ser internada, no sucede como aquí en Tandil y no se interna. Entonces, ahí es donde tenemos una gran brecha y donde también sigue, de esa manera, justificándose otro gran problema que tenemos, que son los hospitales psiquiátricos. Nosotros hicimos el primer censo, que fue el primer censo en Latinoamérica de personas internadas por motivos de salud mental, lo hicimos en todo el país en estos dos años, y hoy tenemos una triste realidad que también es importante ponerla sobre la mesa, que es que hay 12.000 personas viviendo en hospitales psiquiátricos. Y digo viviendo y no internadas porque una persona que está durante meses o años o décadas, nos encontramos con personas que hace 40 años que están internadas en hospitales psiquiátricos, no están internadas, en realidad están viviendo y están privadas de tener una vida que reconozca su problema de salud mental y lo trate, pero en la comunidad, con todos los cuidados necesarios, como dice la ley de salud mental y como ha ido la mayoría del mundo en ese sentido. Y esta es una deuda que tenemos como país y fue uno de los problemas con los que nos encontramos. Justamente el tema, bueno, en alguna oportunidad se ha hablado de que incluso esa vida dentro de los hospitales psiquiátricos hasta es indigna o que hay muchas cosas oscuras, turbias, incluso en alguna oportunidad, algún profesional, bueno, que ha fallecido dentro de un psiquiátrico y que nunca se supo qué, digamos, hay mucho también este trasfondo que no trasciende de la manera que debería serse, ¿no? Sí, en principio ya el primer derecho vulnerado es el de vivir en la comunidad, vivir libremente. Pero por supuesto que esas instituciones, sobre todo las más grandes, pueden tener situaciones que realmente podemos hablar de otra vulneración de derechos. De hecho, varias organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado argentino fue citado a una audiencia. Yo tuve que ir en representación del Estado argentino con el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Nación para plantear, bueno, qué es lo que está haciendo el Estado Nacional y las provincias en ese sentido porque el Estado es responsable de esto. Por supuesto que no hay respuestas mágicas, esto es un problema histórico que, como ustedes decían, el prejuicio que tiene décadas y más de un siglo en relación a la locura y la sensación de que la persona que tiene un problema de salud mental, la persona loca, tiene que estar internada porque es peligrosa. Esto lleva más de 100 años y eso ha generado esa institución que todavía sigue fuerte que es el hospital psiquiátrico. Bueno, esto se tiene que cambiar con muchas medidas, con políticas a largo plazo y en ese sentido nosotros por lo menos con el doctor Rubinstein pudimos trazar una línea. El censo fue un elemento importante, poder medir, poder saber cuántas personas están internadas y cuáles son las características. Capacitar en el primer nivel de atención porque de alguna manera son los centros de salud, como decíamos, los que deben atender estas patologías y además crear dos normativas que son, que las aprobó Rubinstein por resolución, que son muy importantes y que van a contribuir a que las provincias, y esto fue también otro logro de Rubinstein que es transmitirle a todos los ministros que tienen que desencadenar procesos para empezar a externar esas personas que están internadas. Bueno, fueron los pasos que pudimos dar en dos años y creemos que es una oportunidad ahora que están asumiendo las nuevas autoridades en el Ministerio de Salud de la Nación, una oportunidad para que de una vez por todas transformemos una política de gobierno en una política de Estado y haya una continuidad más allá de los gobiernos. Está Luciano Grasso, concejal de Juntoso, por el cambio, varios temas nos quedan, está haciendo una evaluación de su gestión a nivel nacional como director de salud mental. Me quedaba esto que preguntaba Rodolfo, ¿no? Nos acordábamos de ese triste caso en la colonia Montes de Oca, de la doctora Jubileo, no digo a esos extremos, pero ¿te has encontrado con situaciones feas por ahí en hospitales psiquiátricos grandes, digamos, en lugares alejados por ahí de la capital o dentro mismo de la capital o en Gran Buenos Aires? Sí, absolutamente, no solamente en capital, en Gran Buenos Aires. ¿Qué causaba, digamos? Yo recorrí, hay 42 hospitales psiquiátricos públicos, recorrí prácticamente todos en las 24 provincias del país. Es una mezcla de dolor, indignación, preocupación. En esos momentos uno tiene que hacer un análisis reflexivo porque la primera reacción es, o una reacción, digamos, visceral, porque ahí hay responsables de la vulneración de derechos de todo tipo, de todo tipo, de punto de vista de infraestructura, de punto de vista de la alimentación, de los tratos, de cuestiones que tienen que ver con los tratamientos. Pero uno tiene que entender que la responsabilidad ética es tratar, en el lugar donde uno está, tratar de desencadenar procesos para que algo de eso cambie. Y no era la solución, ni por supuesto, tener una respuesta visceral, ni tampoco la cuestión sencilla de ir a hacer una denuncia. Por supuesto que hay que ponerlo sobre la mesa, pero por sobre todas las cosas entender que eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo hay que concientizar a los responsables de esos lugares, que son los directores y los ministros y ministras de salud, de que hay que tomar decisiones urgentes para que esas personas tengan el tratamiento que tienen que tener en la comunidad. Y por supuesto, a corto plazo, generar los cambios para que esa vulneración de derechos cese, en lo que tiene que ver con condiciones edilicias, en lo que tiene que ver con control de la medicación, con poder tener visitas y contacto con sus familiares, cuestiones que muchas veces están vulneradas. Pero yo no creo que el cambio sea maquillar o mejorar el hospital psiquiátrico. Las experiencias que han ido por ese camino no han logrado superar la vulneración de derechos. Un modelo de salud mental comunitario y que respete los derechos de las personas con padecimientos mentales es indiscutiblemente sin el hospital psiquiátrico. Y eso es algo que tenemos que entender y que la comunidad tiene que visibilizar. Muchas veces nos hemos encontrado con lugares en donde está enclavado el hospital psiquiátrico, llamémosle manicomio, como se le dice comúnmente. Y la comunidad ve que ahí hay una pared y no sabe que hay del otro lado y naturaliza. Y muchas veces cree que está bien que estén ahí, porque están cuidados, están atendidos. Bueno, se están vulnerando derechos de esas personas y creo que tenemos que tomar conciencia de esto. Está Luciano Grasso, concejal de Juntos por el Cambio, ex director de salud mental a nivel nacional. Ya después de la pausa hablamos de lo local. Exactamente, porque preside la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Consejo Deliberante y bueno, han tenido en estos días también alguna sesión con algo de polémica por temas de salud. Le ha tocado defender una decisión de Rubinstein. Bueno, hablaremos de eso también para ver cuáles son los fundamentos. Y bueno, de aquí en más, cómo se piensa trabajar. Yo le quiero hacer otra pregunta, también la dejamos pendiente. Era lógico que una vez terminado el cargo a nivel nacional tenías que reasumir tu banca en el Consejo Deliberante. Pero pensaste que por ahí te podían convocar o hablaste algo de una posible convocatoria al Ejecutivo local después de la pausa. Está Luciano Grasso con nosotros, nos damos una vueltita por Legam. Y continuamos aquí el desayuno de Tandil Despierta y en este caso con Luciano Grasso para hablar un poco sobre la función como concejal, presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Consejo Deliberante. Y un tema que, bueno... ¿Tienes que preguntarle algo antes? Sí. ¿Usted iba por la CUS? Sí. ¿Iba por eso? Por eso iba. Mi pregunta tenía que ver con... Ya nos metemos en eso. Venía de un puesto muy importante a nivel nacional, volvía a Tandil, obviamente tenía que hacerse cargo de su banca en el Consejo Deliberante, pero ¿no esperaba por ahí algún ofrecimiento, capaz que lo hubo, yo no lo sé, para integrar el gabinete del doctor Lunghi o dentro del sistema integrado de salud? No, a ver, yo formo parte de un equipo y en cada equipo cada uno tiene su rol. A mí me tocó desde... Ya desde el 2017 ocupar el rol de concejal. Me había ido por dos años, había pedido la licencia por esta oportunidad que sentía que no podía rechazar éticamente y ahora mi lugar natural era el de volver a formar parte de un equipo del que formo parte desde el día cero, yo formé parte de una de las tres personas que fuimos allí en el 2002 al consultorio de Miguel, ahí en consultorios del Sol, a proponerle que sea candidato a intendente y ahí luego surgió toda la cuestión en relación al método de preferencia, así que desde el día menos uno estoy con Miguel y lo voy a acompañar hasta el 2023, en el lugar que sea, sea un cargo formal o no, he estado en un momento donde no lo he acompañado por fuera de la gestión, así que en este momento me toca desde el rol de concejal, que es un rol que por supuesto es muy importante y es el que me toca hasta diciembre del 2021, así que era el lugar natural al que iba a volver. Dijo que lo va a acompañar hasta el 2023, ¿y después? ¿Después qué? Bueno, en principio el Lungui es el último periodo, ha comenzado el último periodo del Lungui, se tejen muchas cuestiones para después del 2023, ¿cuál es la perspectiva o qué es lo que ve Luciano Brasso al respecto? Bueno, yo creo que está concluyendo un ciclo liderado por Miguel que ha indiscutiblemente transformado la ciudad, pero que no es un ciclo que está únicamente centrado en la persona de Miguel, que él lo ha conducido, sino que él ha construido un proyecto político que está conformado por un equipo, por un grupo, y en ese sentido creo que la principal responsabilidad que tiene todo el equipo liderado por Miguel en estos cuatro años, por supuesto, estamos iniciando un gobierno, es el de gobernar para todos los tandilenses, pero paralelamente a ello, por supuesto, creo que se abre una instancia en donde, en principio, primero dentro del partido, pero en general tenemos que empezar a debatir sobre el futuro en un contexto de recambio generacional, sin lugar a dudas, y bueno, por supuesto que voy a formar parte de esa discusión en cuanto a ese futuro, pero hoy creo que la principal responsabilidad que tenemos es el gobierno gobernar, los concejales oficialistas, acompañar desde el ámbito legislativo en estos cuatro años, pero sin lugar a dudas es un proceso que se va a tener que ir abriendo de cara al 2023. ¿Es prematuro hablar de lugares? Sí, yo creo que sí, que no es momento. Lo que sí me queda claro es que no hay sucesores naturales, parece que nadie puede arrogarse ser el sucesor o la sucesora natural de Miguel, creo que puede haber muchas personas que pueden tener la intención y la voluntad de asumir el desafío de tomar la aposta, así que eso es algo que se irá debatiendo en los próximos años. Volvemos al Consejo Deliberante, se debatió sobre el tema de la cobertura universal de salud, el famoso CUS, que tuvo como antecedente aquí en Tandil, que inclusive en alguna oportunidad vino el Ministro y no pudo exponer aquí con el tema del aborto en su momento, había bastante polémica. Bueno, ¿qué es lo que pasó con el CUS en el Consejo Deliberante? Bueno, lo que estuvimos tratando en la sesión donde también se trató el presupuesto es la convalidación de un convenio que firmó hace un par de meses el entonces Secretario de Gobierno de Salud, Rubinstein, con Miguel Lunghi, para la implementación de la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, que es una estrategia que pondera el fortalecimiento del primer nivel de atención, es decir, fortalecer los equipos con distintos integrantes, con médicos de familia, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y sobre todo la figura de agentes sanitarios para garantizar un mayor cuidado de la población. Esto lo que hace es potenciar lo que cada una de las ciudades y los municipios y las provincias ya vienen trabajando en materia de atención primaria de la salud, incorporando capacitación y becas de capacitación para profesionales. Esto se está implementando en 22 provincias desde hace ya dos años, las provincias fueron incorporándose en distintos momentos, Tandil lo fue trabajando durante todo el año con reuniones a nivel mesogestión, hubo una reunión en el despacho del doctor Rubinstein en julio, que esto fue compartido, comunicado mediáticamente entre Rubinstein y Lungui, ahí llegaron al acuerdo de la implementación en Tandil de esta estrategia y luego los equipos técnicos fueron trabajando y se terminó de implementar el 1 de enero, perdón, el 1 de noviembre del año pasado y se firmó un convenio el 14 de noviembre. Es cierto que el convenio se firma poco tiempo antes del cambio de gobierno. Esa fue la crítica que hicieron aquí desde el frente de todos. Esa fue la crítica, pero estamos hablando de una estrategia que tiene toda una historia que comienza con el programa Médicos Comunitarios que lo genera el actual Ministro de Salud, Ginés González García, que se viene implementando hace unos cuantos meses y que está en funcionamiento en prácticamente todo el país. Por lo tanto, el cambio de gobierno no es una razón como para frenar un proceso que ya viene trabajando hace unos cuantos meses. Por supuesto, ahora estamos a la espera de ver las autoridades a nivel nacional qué decisión toman respecto a esto. Entendemos que lo lógico es que den una continuidad. Podrán, por supuesto, generar algún tipo de cambio, cambiarle un nombre, cambiar alguna modalidad de capacitación, pero la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención con una participación del Estado Nacional financiando becas de capacitación en el primer nivel de atención, entendemos que es una estrategia que va a continuar, por lo tanto, están dadas las condiciones para que el Consejo Liberante convalide este convenio, apoye y, por supuesto, reclame si es que hay que hacerlo a nivel nacional para que este programa dé continuidad, porque es lo mismo que decíamos hoy en salud mental, es hacia donde hay que ir, ya no hay una discusión respecto a que la salud tiene que ser comunitaria y donde más hay que fortalecer es en el territorio para que las personas, las familias y las comunidades estén cuidadas y de esa manera garantizar un mayor acceso a la salud. Luciano, muchas gracias, te vamos a estar molestando como concejal ahora más seguido. Con todo gusto. Eso de todo, con el tema salud, obviamente tan sensible en todos los aspectos aquí a nivel Tandil. La próxima invitación nos metemos más de lleno en eso. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Luciano Grasso, concejal de Juntos por el Cambio, recién llegado desde su puesto de director de salud mental a nivel nacional, que en estos dos años, por cierto, ha tomado tanta experiencia.